Bueno, buen día a todos. Hoy a pesar de ser un día lluvioso, es otro día de alegría para Salto, porque tratándose del gobierno de la provincia siempre nos sigue trayendo buenas noticias. Hace poco nos trajo buenas noticias, y ahora buenas noticias en educación. Darle la bienvenida al ingeniero Ariel Lambesat, su secretario de Infraestructura del gobierno de la provincia de Buenos Aires. También se encuentra presente el inspector regional, Federico Castellano, nuestra referente a nivel local, inspectora distrital, Ana Patriarca, nuestra directora de Educación, Cristina Patriarca. Por supuesto, yo estoy un poco de colado porque me está reemplazando mi intendente interino, Raúl Palacesi, nuestra secretaria de Obras Públicas, Antonella Bizani, y por supuesto, yo no le puedo decir mi hijo, pero porque es nuestro jefe de gabinete, Camilo Alessandro, y se me perdió por ahí Aldo Zaya, que es un poco el motor de muchas de estas cosas, y mucho le agradecemos lo que está participando. Así que Ariel, buenas noticias, nuestro agradecimiento, vamos a iniciar, vamos a continuar con una nueva obra que ahora la va a inuncia, vos tendrías que estar acá Aldo, ¿por qué te quedas atrás? vamos a iniciar esta charla dándole la palabra a Ariel y después a Cristina Patriarca. Entregar un pequeño presente, ¿me lo alcanzás, por favor? Es un matecito para que tome un mate tranquilo, ¿viste? Gracias por venir, a los dos gracias por venir. Y bueno, le doy la palabra a Ariel. Gracias por venir nuevamente, Ariel. Bueno, gracias, gracias a vos, gracias a todos ustedes por recibirnos. Bueno, como estábamos hablando acá recién, somos un equipo de trabajo, es lo que se busca hacer, un equipo de trabajo donde los tres niveles del Estado trabajen en forma conjunta, Nación, Provincia y Municipio, eso es lo que buscamos. Lo que hacemos en este caso, en lo que a mí respecta, es la infraestructura escolar, donde el gobernador de la provincia y nuestra directora general de Cultura y Educación, licenciaria María Agustina Avila, nos encomiendan que los colegios de la provincia estén seguros y habitables, como una primera etapa y como un piso, y venimos trabajando en eso a través de escuelas a la obra, con una gran inversión que está haciendo la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, hoy estamos acá para ir repasando cada una de esas intervenciones y además, como decíamos, nos encontramos en el distrito con obras que fueron abandonadas, obras que están paralizadas y que decoran el paisaje, como decíamos, de mala manera. Entonces, uno de los objetivos y uno de los pedidos que nos hace el gobernador y la ministra es poder terminar todo eso que nos recibió y que hoy tenemos abandonado. Así que vamos a trabajar, ahí nos va a contar, después la directora en el área de infraestructura o de educación, nos va a contar en qué consiste, en la finalización de una escuela secundaria. Así que la vamos a ir haciendo por etapas como para que la comunidad vea lo que se está haciendo, vea el esfuerzo que hace la Nación, la provincia y los municipios para que nuestros chicos y chicas de la provincia de Buenos Aires puedan ir a establecimientos que los cobije y que les dé la infraestructura que se merece. Así que bueno, gracias a todos, acá estamos en una reunión más de trabajo que venimos haciendo en cada uno de los distritos en nuestra recorrida. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, a disposición siempre para trabajar en conjunto y muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas. Agradecer a nuestro gobernador Axel Kicillof y a nuestra ministra directora de Educación Agustina Vila y en su representación Ariel Lambesat, el subsecretario de Infraestructura Escolar que hoy nos vino a dar la gran noticia de que podemos retomar y pensar en la proyección en etapas del inicio de la tan esperada obra de la escuela secundaria Barrio Los Molinos. Esta mesa de trabajo que hoy hemos conformado en donde estamos haciendo los acuerdos, los consensos conjuntos para abordar la proyección de la obra en etapas pero para darle una solución definitiva a nuestra ciudad y a los estudiantes y a la comunidad educativa de Salto. Así que muchas gracias a todos por estar acá y celebrando este gran anuncio y esta gran puesta en valor de nuestra directora de educación de que los edificios inconclusos ya no estén más en las ciudades y que tengamos escuelas terminadas, escuelas dignas y en condiciones de habitabilidad para nuestros alumnos y alumnas. Aprovechar también en el sentido de que no solamente esa es la escuela que está por terminar, que hay un jardín que también está a punto de salir y que es muy necesario por el lugar donde estaría ubicado que nos puede decir al respecto que tenemos otra escuela, dos escuelas más que también están en obras. La demanda es grande, lo estábamos viendo, en esa situación hay otros dos edificios más, o sea, este que vamos a empezar ahora y otros dos que después van a seguir por el mismo camino. También hay un jardín que está en etapa de licitación, así que, bueno, la idea es poder utilizar, como les dije hoy, todos los recursos que tenemos a nivel nacional, provincial y municipal también, porque no, porque todo lo que es fondo educativo en lo que corresponde también lo ponemos a disposición en este trabajo que decimos mancomunado donde entre todos trabajamos para que los establecimientos educativos estén cada día un poquito mejor. Así que ese va a ser el camino, ese es el camino que comenzamos y bien llegamos en diciembre del 2019 y es lo que vamos a hacer en estos cuatro años que tenemos por delante. Así que, a seguir trabajando y a seguir creciendo y reconstruyendo el país como nos pide nuestro presidente. ¡Gracias!